Bueno, con las 9 clases anteriores hemos concluido un ciclo de la prevención de las enfermedades por sobreuso. En este nuevo ciclo voy a dedicarme a explicar lo que son las enfermedades por sobreuso. Porque en el ciclo anterior solamente se habló de cómo prevenirlas, pero no se explicó qué eran. Las enfermedades por sobreuso son enfermedades producidas por pequeñas lesiones que se van acumulando con el tiempo y luego se hacen una lesión más grande que da síntomas más severos. Es probable que el guitarrista frente a la primera lesión, digamos frente a esa pequeña molestia que siente, no le dé ninguna importancia y la deja pasar. La lesión se cura, como puede, pero como continúa con la postura equivocada y con excesos de estudio y falta de descanso, entonces se vuelve a producir otra lesión sobre la lesión anterior. La segunda es mayor que la primera. Y así sucesivamente hasta que llega un punto en que la enfermedad por sobreuso da la cara. Y ahí es donde se le producen síntomas suficientemente severos, dolores, adormecimientos, pérdida de fuerza en las manos, pérdida de coordinación, de tal modo que el guitarrista ya, digamos, tiene dificultades para tocar. Y ahí viene el otro drama. Consulta con algún profesional, generalmente un especialista en huesos, que se ocupan de esos temas, digamos, del dolor y todo, de los huesos. Y en general no son músicos o no están, digamos, interiorizados de la enfermedad por sobreuso. Y también les pasa inadvertida esta patología o la causa que lo produce. Le dan antiinflamatorios, le dan un tratamiento muy suave o lo alivian realmente con el tratamiento que le dan, con inyecciones, etc. El paciente se recupera, pero como sigue el guitarrista con los hábitos equivocados, o sea, con mala postura y con exceso de trabajo, sin descanso necesario, la enfermedad vuelve a reproducirse de nuevo hasta terminar, digamos, invalidándolo. Son famosos los casos de guitarristas que han peregrinado por curanderos, personas malas, digamos, que se aprovechan de que los médicos no aciertan al diagnóstico, no aciertan al tratamiento y entonces recurren a terapias, digamos, no convencionales o alternativas, que en algunos casos son muy útiles, pero la mayoría de las veces, digamos, no curan el problema, no lo aciertan a curar porque desconocen la causa que los produce. En general, el guitarrista, digamos, tiende, o el guitarrista o el músico en general, tiende a ocultar su situación por un temor a ser tildado como ineficiente, o por temor a perder su trabajo si es que tiene alguna tarea laboral con la música, o también un poco así por vergüenza de que lo traten distinto y además algunos otros inclusive se sienten orgullosos de tener una enfermedad producida por su actividad, como que si fuera un héroe que tiene cicatrices de guerra y entonces se sienten orgullosos de las mismas, inclusive hasta ahí hay profesores que las alientan, alientan a que las personas sientan dolor, que sufran porque ese sí es el oficio, bueno, una serie de equivocaciones, ¿no es cierto?, que al contrario, cuando tiene que ser una actividad, digamos, que es tan placentera como la música, no debe provocar dolor, no debe enfermarnos, debe darnos placer y brindarnos otros el placer de que los demás nos escuchen. Bueno, en general, las enfermedades por sobreuso se producen en los huesos, en las articulaciones y en los músculos, es decir, en la parte motriz del cuerpo, de las manos, de los hombros, del cuello, principalmente, esas son las zonas que más se afectan. Bueno, esta es la introducción para el tratamiento del tema de las enfermedades por sobreuso en sí mismas. En una próxima entrega vamos a hablar específicamente de las enfermedades por sobreuso que afectan al cuello. Hasta la próxima. ¡Gracias!